Bueno, como podrán ver, de primero aquí vivían personas abatidas, pero se fueron porque lamentablemente vinieron a matar a unas personas aquí, van a esta casa de aquí. ¡Cualquier cosa nos gritan! Entonces... ¡Cualquier cosa nos gritan! Vamos a llevar a la vida aquí. Pero tenemos que rodear todo. Tenemos que rodear todo. Uno que grave es lo que ellos van a estar haciendo y Dios me gusta. ¡Ah, pero hay que dejarlas que se calmen! ¡Pero que se calmen! ¡Ya apenas va a ver! ¡Uy, te voy a encantar! ¡Desde el mío hasta del grano! Nosotros vamos por aquí arriba, ¿eh? Así es de que, bueno, las patojas se fueron allá. Pero... ¡Vamos a vivir un poco! Especulpa, dale a la que vean dos. ¡Loeste del grano! Ahí es el alcalde. Alante, adelante. Ya me bajaron Ya, pero no Bueno, por ahí Hay gran sacatera que es Un gran canal va atravesar mi kite Y no son mentiras Quejan Cuidado, agárrenme si hay un canal Un gran canal Grabamos Un gran canal Un gran canal Un gran canal ¡Aaah! ¡Diós! 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 ¡Nada! ¡Ay, Dios! ¡Está salgando palos de esa cabeza! No me va, nada, nada, no, aquí hay muchos murciélagos. ¿Aquí eran de ir al hospital? ¿Aquí eran un hospital? Ajá, ¿quí eran un hospital de primor? ¡Ay! ¿Aquí eran de traían todos los guerrillas que estaban así, ya de lío así, se morían unos y otros estaban bien heridos, sin manos, sin patas, sin nada? Pero los deje a encontrarme con la pata. Ajá. Ah, aquí ya está todo florido, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Tengan cuidado, se paran ahí en esa sala que tiene clavos. ¡Venga, Caca! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo quería venir! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me quiero ir! Sí, de primero aquí, asustaban. ¡Venganse aquí a medianoche aquí, asustan! Porque primero aquí era un... Tienen cuidado con los clavos. Era un hospital. Aquí tenían todos los de la guerrilla, aquí los traía. Pero ahorita se quedó todo abandonado ahí. ¡A la vida! ¡Hola! ¡Vengo por la Wendy! ¡Ven por la Wendy! ¡Ven por la Wendy! ¡Hasta a mí no fue! ¡Oh! ¡Hoy se cayó un cocal o lo botaron? Yo creo que como no pudieron botar el sábado, los cocos botaron el cocal de una vez. Por favor, voy a iniciar los coHA con mira. Me quedan en la papa con mis vibranios, como millet que consigue videocómo. En la vaina se viva el pinta. ¡Vamos ahora! Porque hay una, una puerta si quieres, por ahora que... ¿Cuántos habías ahí? ¿No? ¿Bien? No, ahí existe una mera esquina. Ya lo miro. un poquito de sentido y eso esta profundo tal vez se va a descar hay que hacer desde la pelicula caminos del terror hay que hacer algo importante porque doble escandaja creo que le metían que no se va a descargar si se quedó un poquito sin palabras si me necesitaba quien la asustó a ver mira a ver ay 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 santa santa ay dios mio yo aqui ya la aguanto ya capaz de que me cago jepa no jepa no puede ser del miedo ajaj ajaj a ver ay que jepa 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 esa vuelta es solita se asusta es que las hojas no jepa jepa las hojas las asustan dice jepa es que me pula algo ahí ay que la apulla algo ese si la mano sudando si no lo haciendo nada la mano se va a hacer de la trabaja jepa jepa si vamos la mano si fue sola ahi esta ve ahi dejen ahi no tiene miedo nada aqui vamos a ir a inspeccionar la otra casa como vas a ir a inspeccionar la otra casa como van a ir a inspeccionar la otra casa vamos a ir a inspeccionar la otra casa hoy no hay naranjas dijo aquel ahi hay naranjas ve no tiene no hoy no tiene no tiene que no tiene no tiene carambolas ah carambolas puchas buenas carambolas para ser fresco eh yo no me recuerdo si he probado esto de 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 estamos ah hagale un grano de arroz o sea ya que estamos aqui en el monte en el monte bien vienes vienes alla hay bambu para llevar el coste ya les regale una vien a ti a que mi amor es que ya de enferme va en el día como anda usted bien rosa anda bien pantera rosa el tii bien loca haja hoy no hay este naranja En el palo, ahí en el palo ya está, si los rodillas estaban pequeñitas cuando venimos, pues sí, nos calmó la ampe. Allá hay nieve perica. No, lo que pasa es que ahí hay una mata de manzanas. Hay una mata de manzanas rojas y eso está en tu mundo, ¿verdad? Sí, va. Mira, ese coca lo botaron, la gente. El palo no pudieron subirse y como tenía. No, tal vez había nieve perica. ¿Será? ¿Qué digo yo? Tal vez va. ¡Mire, Mike, pero tiene un... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Mire, Mike, pero tiene un recorrido de manzo, mira, ven y ven! Ese manzo va a estar encantado. Encantado, Capo, que venías a ver. Encantado de conocernos. No puedo subirme, tío. Cata, por favor, ya no asustan, no cata. La cata yo creo que ahí se sigue arrepintido de venir aquí porque solo asustada se la pasa la cata. Yo no sé por qué se asusta. Y le estamos haciendo mal. Y bueno, entonces aquí venimos con nuestro discurso. Adiós que por el momento no nos ha amustado gente porque aquí asusta. Aquí, les contaba yo. No, no, vengan que a medianoche. A medianoche sí asustan aquí. Y toda la guerrilla cuando se peleaban con los militares los herían. Acá venían todas las personas a curarse. Y como pueden ver ahorita porque ya hay cañas alrededor. Mucho más antes todo esto era solo montaña. Solo estas casas estaban en las puras. Tío, pero ahí no está grabando usted nada. En las puras montañas se me terminó despacio. Por lo menos llevamos más grabaciones ahí. 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 No sé si se me pase algo grave. Y yo le volteé a ver el teléfono. ¿Qué tal Ibai? Pues sí, ustedes, aquí en estas cosas de aquí deben haber cosas ocultas que nosotros no sabemos ni dónde están. Ajá, es cierto. ¿Por qué? Busquemos. Porque este es un hospital donde venía toda la gente. Y si pueden ver ahí para allá, hay más casas. Hay como para tener la supervivencia porque hay mangos, hay aguacates, hay cocos, hay chicos, hay caspiroles, hay naranjas, hay... Carambolas. Carambolas. Hay este... Caimitos. Cangarinas. De todo un poco. Caimitos. Bananos. Bananos, ajá, de todo. O sea, que aquí era una supervivencia que podían vivir las personas en ese tiempo, pero como gracias a Dios. Lo único malo que si tenía ganas de echar una tortilla uno y si no torteaba, pero nada, porque aquí no hay lugares cerca. No fue. Entonces, mi gente linda. Tal vez que haya algún oro por aquí escondido. Es una ni gran mazacuata. Si encuentra oro el tío se sale del canal. Ah, me está, después voy a ir a vender oro. Muy bien. Bueno. Ay, no se lo vi. ¿Ve? No hay miedo ahí. Ay, no. Entonces, Kelvin, ese video lo vamos a dejar hasta acá. Este, bueno, no es, yo lo vamos a continuar con el otro, pero hoy vamos a, voy a, voy a, este. Vamos a ver qué más buscamos aquí mientras y si encontramos algo interesante, pues lo vamos a volver a grabar. Y así es que así, pues nos vemos en un próximo video. Entonces, vamos a ver. Gracias.